Muy bien. El Ministerio de Salud no participa en las actividades de saneamiento y obras de ingeniería sanitaria que desarrolle ANDA. Lo establece, ¿verdad?, todo el marco reglamentario que está al respecto. El RTS, el Código de Salud y la Ley Especial de Medio Ambiente. Es importante también, yo no soy abogada, pero el reglamento sí surge de acá. Desde el momento de que aquí, en este pleno, ¿verdad?, se aprueba una ley de calidad, el Código de Salud y la Ley de Medio Ambiente, y eso permite los parámetros para poder hacer cualquier clase de normativa y reglamentación, cualquier marco normativo y reglamentario para cualquier tema, y en este que nos ocupa es del agua. Bueno, entonces, eso es bien importante. El reglamento lo emitió el Ejecutivo del Gobierno del FMLN, este Ejecutivo hizo el reglamento, y esta Asamblea no ha querido aprobar una ley de agua que puede articular todo esto. No va acorde a la repregunta, señora ministra. Es una respuesta concreta a la pregunta concreta hecha por la diputada. Por favor, tiene el uso de la palabra, señora ministra. Las funciones de vigilancia, de saneamiento ambiental, la da el RTS, la Ley Especial de Medio Ambiente y el Código de Salud. Nosotros no hacemos, no tenemos intervención y control en las obras de ingeniería sanitaria, ni de saneamiento de estas obras de ingeniería sanitaria. El Minsal cumple lo que le mandata la normativa y reglamentación y marco actual. Nosotros sí hacemos vigilancia hacia el agua potabilizada, el agua tratada. No trabajamos con agua cruda, que es la que está en los acuíferos. Gracias.